Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, en este caso os traigo un vídeo informativo en el cual os venía a hablar un poquitín sobre el tema de los atracos a bancos Bueno, como ya sabéis anteriormente, Rockstar anunció sobre que GTA V para PC se iba a retrasar hasta el 24 de marzo Entonces, bueno, pues muchos de vosotros me habéis dicho Dani, si GTA V para PC se retrasa hasta el 24 de marzo, ¿qué pasa con los atracos a bancos, no? Porque bueno, los atracos a bancos se supone, bueno, se supone no, está confirmado que van a salir para Play 3, para Play 4, para Xbox 360, para Xbox One y para PC Entonces, si el GTA V para PC se retrasa hasta el 24 de marzo, los atracos a bancos también se retrasan hasta esa fecha Pues no chicos, Rockstar ha dicho que los atracos a bancos los van a publicar antes de que salga el GTA V para PC Bueno, lo dicho, el GTA V para PC sale el 24 de marzo, por lo tanto, pues, se podría confirmar que antes de esa fecha estarían los atracos a bancos disponibles en las plataformas de Play, bueno, de Play y de Xbox Entonces, bueno, pues realmente, muchos de vosotros me estabais preguntando esto Entonces, pues deciros que sí, que Rockstar ha dicho que antes de que salga el GTA V para PC van a estar los atracos a bancos, porque bueno, recordamos que anteriormente Rockstar dijo que los atracos a bancos iban a estar a principios de este año Entonces, bueno, pues todo el mundo se imaginaba que a principios de este año eran enero Pero bueno, en enero yo pienso que los atracos a bancos no lo van a meter ni de coña Entonces, bueno, yo me he ido al año de 2014 Bueno, ya sabéis que el GTA V salió en 2013 No recuerdo si es en 2013 Entonces, bueno, pues yo me he venido al año de 2014 Y me he ido a, bueno, a los primeros DLC que salieron en este año Y me he dado cuenta de que el primer DLC salió el 14 de febrero Que fue justamente el DLC de San Valentín Que estuvo bastante chulo, por cierto, con el coche ese clásico El Albany Russo, el que la verdad es que fue un cochazo O sea, no digáis que no porque estuvo guapísimo El caso es que, bueno, justamente ese día, el 14 de febrero, salió el primer DLC del año 2014 Entonces, ahí podríamos tener una referencia de cuando puede salir el DLC Bueno, el primer DLC de 2015 Ya que, bueno, si el primer DLC de 2014 salió el 14 de febrero Pues a lo mejor el primer DLC de 2015 salga en torno a esa fecha Ya que, bueno, Rostar yo pienso que lleva un, como decirlo Un calendario de DLCs un poco similar en cada año, ¿no? Entonces, pues yo pienso que, bueno, sobre esa fecha vamos a tener los atracos a bancos En este mes de enero yo pienso que no, ¿vale? Este vídeo, bueno, lo he hecho básicamente para hablar un poco sobre la fecha En la cual va a ser los atracos a bancos Obviamente no está para nada confirmada Pero era para hablar un poco con vosotros Para que vosotros me dejéis por los comentarios que opináis y todo el tema Y hacer aquí como una especie de debate Realmente, pues bueno, en el mes de enero lo van a sacar Yo pienso que no, o sea, estamos a 13 Podrían ponerlo a finales del mes de enero A lo mejor si lo anunciaran dentro de... En un periodo de 5 o 10 días Pues a lo mejor podrían meterlo, yo que sé, el 30 de este mes Pero pienso que no Yo pienso que lo van a meter a mediados de febrero Ya que, no sé, sería como... Una buena técnica de marketing, ¿no? Meten en febrero, a mediados de febrero Los atracos a bancos y ya después en marzo meten el GTA V para PC No sé, yo lo veo bastante bien, realmente Entonces, bueno, no sé Lo veo como una buena técnica Porque a lo mejor en el GTA V... Bueno, en los atracos a bancos para las consolas Meten algo de atracos a bancos Y después para los atracos a bancos de PC Meten alguna cosilla más para incitar a la gente A que se compre el GTA V para PC Entonces, realmente, como digo Lo veo una técnica de marketing bastante buena Y, no sé, como acabamos de salir del DLC navideño Pues a lo mejor lo ven un poco precipitado De meter los atracos a bancos en este mes de enero Entonces, bueno, pues realmente yo pienso que en febrero Vamos a tener los atracos a bancos Yo pienso que en marzo, ¿no? Yo pienso que ya en marzo Meterlo a principio de marzo sería muy precipitado Se juntaría la salida de los atracos a bancos Con la salida del GTA V para PC Así que yo pienso, yo digo que Me la juego que en febrero vamos a tener los atracos a bancos Yo no sé que vosotros qué opinaréis Me lo podéis dejar por los comentarios Pero yo pienso que sí O sea, yo pienso que en febrero No sé, lo veo... No sé, yo... El mes de febrero es como... Si fuera el mes de los atracos Yo lo relaciono con eso, ¿no? Es como febrero, atraco, no sé Es como... Además es un mes especial Porque es el único mes que tiene menos días de al año Como ya sabéis Entonces, bueno, pues no sé Yo lo veo algo especial realmente Yo pienso que sí Que pueden meterlo en ese mes Así que nada, pues dejad por los comentarios Que opinan Básicamente este vídeo era para deciros De que sí Que los atracos a bancos van a estar Antes de que salga GTA V para PC Así que nada, pues ya sabéis Dejad por los comentarios Que opinan sobre este tema Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau